Hola chicos, ¿cómo están? Soy Javier y en este nuevo video practicamos el adverbio muy y el adjetivo mucho. Así que quédense para saber cómo es que se usa en español. Bueno, usamos el adverbio muy para aumentar o añadir intensidad a un adjetivo. Normalmente este va antes del adjetivo. Por ejemplo ¿Pero qué es esto? La pizarra está muy sucia. Este libro es muy bueno. Tiene cosas muy interesantes y muy divertidas para hacer ejercicios. Y el adjetivo mucho, este modifica a un sustantivo. Normalmente va después del verbo y antes del sustantivo. Y al ser un adjetivo debe de coincidir en cuanto a género y número con el sustantivo, quedando así cuatro formas diferentes de la palabra mucho. 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 Mucha. Muchos. Y muchas. Por ejemplo Hay muchas chinchetas. Hay muchas azules. Hay muchas chinchetas amarillas. Hay muchas chinchetas verdes. Y hay muchas chinchetas blancas también. ¿Cuál es cojo? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y así mismo hayan comprendido mejor en qué momento se usa muy y mucho en español. Como siempre los veo en el siguiente episodio. Hasta luego.